Muy buenas a todos muertanés, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta al noticiario de Destiny 2 donde en el vídeo de hoy pasaremos por el Esta Semana en Bungie en el que nos han traído importantísimas noticias sobre próximos cambios al juego, entre otras cosas. Este vídeo por cierto también está patrocinado por la nueva tarjeta Playstation, me tomaré un par de segundos del vídeo para explicaros de qué va todo y resumiendo los temas que vamos a tratar en este vídeo hablaremos sobre cambios al sandbox, preparados ya para la sesión de la opulencia montones de cambios a exóticos de los importantes y son nerfs, más que nada vais a flipar bastante también hay cambios a armaduras exóticas, la última invitación de los 9 y nos hablan de próximas revelaciones del DLC opulencia que irán habiendo las próximas semanas entre otras muchas más noticias así que estad atentos. Por cierto rápidamente en cuanto a la tarjeta Playstation os explico de qué se trata. La tarjeta Playstation es una nueva tarjeta de débito con cuenta online gratis y sin comisiones y lo interesante de esta tarjeta es que es la única tarjeta que te devuelve el dinero de cualquier compra que hagas en crédito de PSN. Luego otra ventaja que tiene esta tarjeta es que al hacértela y gastar 20€ también te regalan 3 meses de suscripción a Playstation Plus o aumentan la suscripción actual que tengáis. Si os interesa y queréis informaros mejor o echarle un vistazo tenéis un link abajo en la descripción. Y por otra parte ya sabéis que no tenemos muchos patrocinadores en el canal así que mola que tengamos alguno y molaría que lo apoyarais y le echarais un vistazo. Al margen de eso, ahora ya sí, vamos a pasar por el noticiero del esta semana en Bungie. Resumiendo lo que no nos importa, al principio nos recuerdan que está tomando lugar el último estandarte de hierro de esta temporada así que si queréis sacarle partido y darle caña antes de esperar a la próxima temporada, es decir, a junio a que regrese el estandarte pues sacadle partido. Pero ahora vamos a pasar a lo importante y nos hablan de cambios al sandbox en la temporada de la opulencia. Nos dicen, ya casi llega la temporada de la opulencia y al igual que en ocasiones anteriores el equipo de temporada estará acompañado de algunos cambios al sandbox. La semana pasada te platicamos sobre una nueva incursión que comenzará el 4 de junio y os he subido algún que otro vídeo teorizando sobre ella. El mismo día que se va a lanzar la nueva temporada. Queríamos compartir contigo esta información para que sepas qué esperar y puedas planificar en consecuencia. El equipo de desarrollo de Destiny tiene los detalles y nos dice Para la temporada de la opulencia, varias armas importantes van a estar recibiendo ajustes. Queremos asegurarnos de que encuentros como la incursión y otro contenido de fin de juego siga siendo un desafío. Algunas de estas armas han estado aplastando ese desafío. Nuestra primera opción es potenciar armas poco utilizadas. Pero si continuamos empujando a todas las armas más y más arriba va a ser imposible mantener experiencias desafiantes. Esta no es una lista completa de cambios, sino tan solo algunos de los que tendrán mayor impacto. Y que es impacto. Empezamos con Susurro del Gusano. Dicen, si bien Susurro ya fue ajustada con la temporada del nómada en la que redujeron su cargador entre otras cosas. Dicen que es una excepcional que puede generar cantidades infinitas de munición pesada y sigue siendo una excepción demasiado grande. Y hace que muchas armas sean irrelevantes en ciertos encuentros. Las excepcionales están diseñadas para ser poderosas y originales. Pero al saltear la economía de munición, hemos debido ajustar a los enemigos para compensar. Esto efectivamente resulta en los fusiles de francotirador siendo castigados en general debido a la habilidad especial de la munición de Susurro del Gusano. Y por ello, estaremos eliminando la habilidad de generación de munición para aumentar la efectividad de todos los otros fusiles de franco que no tienen ese suministro interminable. Y resumiendo, van a hacer que la ventaja Uña Blanca extraiga la munición de las reservas en lugar de generarla. Y luego la reserva de munición aumentará a 18, eso sí. Sin ventajas de reservas de munición. Van a hacer, básicamente, van a transformar Susurro del Gusano en Uso Negro, por así decirlo. Era así, es que wow, hubo tantos armas similares a esta. Estuvo primero Martillo Negro, luego creo que fue Uso Negro, luego estuvo Susurro del Gusano. Sí, van a fastidiar bastante este arma. Como bien dicen, tienen sus razones, sus motivos y 100% nos va a hacer utilizar otras armas. Lo cual, supongo que tiene sus cosas buenas, pero... Joder, voy a echar de menos pegar tiros con ese arma. Luego, señores de los lobos. Que no sé por qué tenían que tocarla, no es que estuviese tan mal, pero bueno, dicen... Señores de los lobos, recibió un gran aumento de daño con los beneficios completos de los cambios a escopetas en la temporada del nómado. Eso la ha hecho mucho más popular, pero recibimos muchos comentarios indicando que la activación de liberación de los lobos con cada baja dificultaba el control del consumo de munición del arma. En consecuencia, permitiremos intercambiar los dos estados para controlar el daño saliente y reduciéndolo ligeramente. El daño en PV lo han reducido en un 20%. La ventaja liberación de los lobos ha sido reformulada. Ya no se activa automáticamente con bajas y el efecto, aparentemente ahora se activa al sostener para cargar, parecido a lo que ocurre con lo fundamental en luz directa y boreales. Luego, las bonificaciones de daño en PV y alcance han sido eliminadas y reemplazadas con una bonificación de daño universal. Así que ahí está eso. Luego, el cañón de mano As de Picas. As de Picas es muy popular en Crisol, no el que más, pero bueno, y lo ha sido desde su inclusión en Los Renegados. La cantidad de bajas en el arma, combinadas con el efecto semipermanente que otorga Memento Mori, dan al arma demasiados beneficios en comparación a las demás. Ahora que Memento Mori termina cuando guardas el arma, requerirá una decisión del jugador en cuanto a qué hacer con el arma para retener o no la bonificación. Memento Mori ahora terminará cuando se guarde el arma. Las bonificaciones de daño en PVP de Memento Mori se redujeron ligeramente para que no se pudiera eliminar guardianes con dos disparos mientras Venganza está activa. La ventaja Venganza de Máscara Tuerta se refiere. Dicen que en particular necesitaremos cuatro de resistencia para sobrevivir a eso. Y que Memento Mori está nuevamente activa por seis disparos en lugar de cinco. Esos son todos los cambios a armas exóticas al menos planeados por el momento. Pasando a armaduras exóticas. Dicen, además de las armas antes mencionadas, también harán algunos cambios a piezas de armaduras exóticas. Principalmente le van a prestar atención a las piezas de armaduras exóticas que devuelven energía de super. Sienten que cada vez más se están convirtiendo en elecciones obligatorias de equipamiento. Se supone que los orbes de tus compañeros de equipo son la mejor forma de acelerar tu generación de super. Super, pause, si estás jugando solo con el cráneo de Ahamkara como suelo hacer yo siempre, creo que eso me va a afectar bastante. En fin, esos exóticos están permitiendo a los jugadores saltearse la mecánica del trabajo en equipo al generar una gran cantidad de energía de super sin depender de los orbes de otros jugadores. Además, puesto que estos objetos son tan eficaces en situaciones donde los jugadores se enfrentan a un gran número de enemigos, algunas actividades han sido diseñadas teniendo en cuenta de armaduras como equipo de Orfeo, protocolo Fénix, cráneo del funesto Ahamkara, etc. Ello significa que si estas experiencias de super no están equipadas por alguien de tu escuadra, la actividad es mucho más difícil. Y van a hacer algunos cambios para que esas piezas intenten preservar su potencial de fantasía y a la vez mantenerlas como opciones viables para actividades difíciles. En cuanto al cráneo de funesto Ahamkara, equipo de Orfeo y protocolo Fénix, ahora tienen retornos decrecientes de energía de super, haciendo que sea más difícil recuperar completamente una super. Los fragmentos de Galanor y Ursa Furiosa vieron sus límites de ganancia de super reducidos para estar a la par de los otros cambios a exóticos. Y finalmente la cantidad de energía de chaleco de Wisin se ha reducido de 15% a 8% al matar a uno o dos guardianes. Aún se escalona de manera similar a como era antes al matar a tres guardianes o más, y el retorno de energía en PvE va a seguir siendo el mismo, así que por eso no os preocupéis. Pero sí se van a notar, estos exóticos son de los más usados, sobre todo en ese aspecto a la hora de devolver energía de super y se va a notar. Ya os lo digo, que cráneo de funesto Ahamkara es lo que he usado toda esta temporada. Más que nada, en fin, ya veremos. Dicen que son conscientes de que los cambios que efectúan van a reequilibrar el combate y el diseño de juego y a veces pueden ser confusos. Y bueno, en cuanto sea lanzada la temporada de la opulencia estarán disponibles las notas del parche y podremos dar opinión sobre todo esto. Y de hecho si queréis dar opinión ya sobre lo que estáis escuchando ahora mismo podéis hacerlo en los foros de Bungie, ¿vale? Y están atentos a esas cosas, por eso mismo nos lanzan a este tipo de adelantos de notas del parche para poder ir preparándose a la respuesta de la comunidad. Luego, al margen de eso, no nos comentan muchas cosas más relevantes, si nos comentan unas cuantas fechas que os voy a comentar ahora. Pero bueno, si queréis verlo completo tenéis el artículo abajo en la descripción, como siempre. En fin, en cuanto a la historia de los dos puntos críticos, dicen, la semana pasada, con el reinicio del 7 de mayo, los jugadores que iniciaron sesión inmediatamente a la hora del reinicio, fueron asignados a la zona muerta europea como punto crítico. Pero todos los jugadores que iniciaron sesión media hora después, tenían Titán como su punto crítico semanal. Después del reinicio del 14 de mayo, esperan que todos volvamos a estar alineados y todos deberíamos tener el mismo punto crítico de ahora en adelante. Disculpad las molestias, así que si alguna vez tenido problemas, pues ya sabéis por qué. Luego, en cuanto al calendario de hierro. Sí, bueno, resumiendo, nos recuerdan eso, que estamos en el último estandarte de hierro y hasta la próxima temporada, que empieza el 5 de julio, no habrán más. Así que, sacadle partido. Si queréis sacaros las 2.500 bajas con carga de hierro, para sacaros el emblema pesado como la muerte, pues tenéis hasta el próximo reinicio del 21 de mayo. Luego nos hablan de la aclaración de los 9, y es que hoy, la invitación de los 9 final de Chur va a estar disponible. Y nos confirman que, a diferencia de experiencias similares, como los contratos semanales de Ciudad Onírica, los jugadores no podrán perderse ninguna de estas invitaciones. Lo único que tenéis que hacer es completarlas antes de la próxima visita de Chur, para que tenga un nuevo contrato disponible para vosotros. Luego, han... bueno, sí, va a pasar por los problemas detectados, que aparentemente no hay muchos, solo hay uno en particular que están investigando, al menos de los más destacados, que es Temerario y Errores Beard en PC. Y es que están investigando que Temerario, a veces, puede causar Errores Beard para jugadores PC en la misión Hora 0 en particular. Así que, si tenéis problemas ahí, que sepáis que es algo que están investigando. Finalmente, nos dicen que solo quedan dos artículos de esta semana en Mungie, es decir, dos semanas, para que comience la temporada de la opulencia. Y nos dice que estará compartiendo novedades en el correr de las próximas semanas. Y no me extraña, porque la verdad es que no han habido muchas revelaciones. Así que las próximas semanas, además de palabras por su parte, supongo que podemos esperar buenos artículos, quizás algún tráiler, ya veremos. Y ya os informaré. Y bueno, eso es lo más importante de este artículo, tampoco vamos a alargarnos mucho más. Eso sí, os recuerdo que hoy va a tomar lugar la última invitación de los 9, como hemos dicho antes, y va a haber cinemática. 100%, ¿vale? Nos confirmaron que habría más cinemáticas con las invitaciones de los 9, eso después de la primera y única que hemos visto hasta ahora, que fue la primera semana. Así que más les vale darnos una buena cinemática hoy. Vale, estaré atento para ello, si en cuanto pueda subimos laos, la subiré y nos pondremos a teorizar y todo eso, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido de ayuda, espero que te hagáis un muy buen día. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo, dentro de unas horas. Adiós.